Impresionante realmente de nuestro compañero ahí con las notas a los protagonistas después de lo que ha sido, como decía él, el triunfo de Independiente ante Barrio Parque y del gigante de la calle Salta. Nosotros le contamos que el negro bandeño anduvo de gira por el litoral argentino, para ser más precisos, en Formosa y en Corrientes, donde tuvo dos fichas más de lo que ha sido o de lo que viene siendo esta Liga Nacional para el equipo de Olímpico. ¿Qué tenemos? Sí, no, un olímpico que va a afrontar muchos partidos en condición de visitante. Sabemos que el año que viene, quizás, no me quiero equivocar, pero el único que tenga en enero de local va a ser el clásico con Kimsa. El intubro, sí. Exactamente. Y en esta gira, una de Cali, una de Arena para el equipo de Le Gutiérrez, que llevaba cinco victorias consecutivas, logró ganar ante Unión en Formosa, pero en Corrientes, un tropezón del equipo bandeño, con un partido que no ha sido del todo bueno, quizás con una ausencia bastante clara, como es la de Boncolier, y con algunas cositas que pasaron también, que se viralizaron en el hongo de suplentes, entre Le Gutiérrez y el Penca, que obviamente queda ahí en la caña. En la cancha, claro. Pero que hablan también de lo pasional que son tanto Leo como Penca. Hablamos de un partido y un triunfo, no sé si decir sorpresivo, pero con este señor, con Franco Méndez, que está afrontando una de las temporadas, o mejor dicho, la mejor de las temporadas en su carrera, con 22, 23 años, 27 puntos. Los clavó el pibe, nada más y nada menos. Lo vemos también a Brian Carabalí, que está haciendo una temporada defensiva perfecta, el ex Kimsa, que ahí le van a dar una ley-up, frente a uno de nuestros invitados del programa anterior, como es Piri Locke Jr. Penca Aguirre, para destacar en Olímpico con 18, un Olímpico que siempre corrió de atrás, creo que San Martín hizo un partido perfecto, y que encontró las debilidades del negro de la banda, que no tuvo fino a la mayoría de sus jugadores. Nombrado a Salpenca, se destacó no solamente en el partido contra San Martín, sino que también contra la Unión de Formosa, 14 conversiones para el santeño. Unión de Formosa, que es un equipo que le trae malos recuerdos, quizás al hincha Olímpico, recordemos aquella final de conferencia fatídica y siendo eliminado en el Vicente Rosales por el elenco formoseño. En esta oportunidad le ganó Olímpico en calidad de visitante, lo hizo 96 a 78, pero como decíamos recientemente, se despidió de esta gira de visitante, cayendo ante San Martín de corriente, partido difícil para el negro de la banda, pero tendrá la última actuación en este 2023 el próximo sábado, recibiendo la visita de otro histórico de nuestro básquetbol nacional, como lo es Ferro Carrillo Oeste. Lindo partido, ¿verdad? Exactamente, jugador santeño que marcó su huella ahí importante, como lo fue Miguel Cortijo, ¿no? Y seguramente estará en la cancha Miguel, imaginamos Miguel Cortijo que, bueno, vamos a hacer las gestiones para que nos visiten. Tendríamos que imitar, ¿no? Tenemos que tener... Por último nos llevamos, nos llevamos a donde estén, lo buscamos, ahí cielo, tierra, haga calor, llueva. A donde sea. Sí, bueno, habrá que ver ahora, te digo, cómo afecta psicológicamente esta derrota a Olímpico, ya que tienen, como decíamos, ese mote de candidato. Hay que ver cómo les juega, ¿no? Que la gente lo tenga de esa manera como candidato. Será presión o no, vaya uno a saber. Creo que la calidad de los jugadores, la experiencia que tienen puede aplacar cualquier presión que sientan. Pero lo mejor que puede hacer Olímpico es terminar el año con un triunfo frente a Ferro y después descansar en las fiestas y pensar en lo que se viene. Porque el año 2024 viene temprano nomás, enero, larga la actividad nuevamente. El elenco de Caballito conlleva un récord negativo de ocho derrotas y solamente cuatro victorias. Mientras que Olímpico, con la derrota reciente, se encuentra en el segundo lugar con un récord positivo de diez triunfos y solamente dos caídas. Si nos vamos al récord, cruzamos de nuevo para Santiago y hablamos de Kimsa. Totalmente. El único equipo en caer en una oportunidad. Una oportunidad y vos sabés que no me estoy acordando con quién perdió Kimsa. Hay que hacer memoria, pero... Ya te lo digo. Una ruta perfecta para Kimsa que comenzó la semana pasada en La Feliz, continuó en La Boca y creo que terminó en Boedo, ¿no? El equipo de Leandro Ramela que venció en un partidazo a Boca, a otros los candidatos, reeditando lo que fue la final de la temporada pasada, con algunos nombres ya conocidos, duelos de aquí y de allá. Por ejemplo, Bildosa-Brusino me parece un duelo importante. Marcos Mata con Fabián Ramírez Barrios, tienes a Shatman contra Robinson y este hombre, Emiliano Basave, que está, me parece, viviendo... Basado, ¿no? Tal cual. Está viviendo el mejor momento de la temporada para él, ¿no? Totalmente. Ahí, la derrota que vos marcabas con Kimsa fue ante Instituto. Instituto. El 21 de octubre, ¿lo recuerda usted? En Córdoba. Absolutamente. Un duelo especial entre ambos equipos. Sí, ahí viene la pica y obviamente Kimsa quiere revancha siempre que juegue. Empezaron a aparecer otros actores de reparto, el caso de Balinotti, que tuvo un gran partido frente a Boca. Y eso es lo que necesita Kimsa, ¿no? Empezar a ampliar la cantidad de manos, a convertir. Brandon Robinson también, otro de los hombres que nunca defrauda. Y un elenco de Kimsa que lo cerró muy bien con un doble y falta de Galici a falta de pocos segundos para ponerle la frutillita al postre en la bombonerita nada más y nada más. El goleador fusionado, Tallave, con 15 convicciones, 4 rebotes, 25 puntos de valoración para el ex-Instituto, entre otros equipos. Bueno, qué pedazo de gira ha metido Kimsa, ¿eh? 3 de 3. Qué mejor para un equipo de Kimsa que empezar su camino en la Champions con una gira de visitante con, no me apuren, pero 8 o 9 triunfos consecutivos. 9. 9. 9 triunfos consecutivos. Es un gran momento del equipo de Leandro Ramela que pasó por Boedo también hace algunos días. Y ante una de las revelaciones del equipo, del torneo, perdón, como San Lorenzo, también ganó de muy buena manera. Invitar a todos los hinchas fusionados este día sábado, 20.40, Kimsa será local ante San Pablo. Duelo de países también, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. El precio de la entrada para este baja será el de 6.000 pesos, este alta será el de 3.500. Norte y oeste, 4.500. Las opciones para el plateísta fusionado. Se viene, se viene. Se viene la Champions y vamos a tener una cobertura de lo que va a ser esta cinta internacional. Tenemos que estar, tenemos que estar para un Kimsa que va a recibir, como decía, San Pablo el día sábado y el día lunes va a visitar, perdón, va a recibir al equipo nacional en donde juega un conocido de la casa, Eric Anderson. Qué extranjero. Qué pedazo de extranjero. Así que la invitación a la gente, los precios los va a repetir Ciro para que puedan llegarse a ver Básquetbol Internacional. Exactamente. Sábado y lunes 20.40, primera oportunidad San Pablo, el día sábado ante Nacional de Montevideo y los precios los repetimos. En la platea este baja 6.000 pesos, este alta 3.500. Norte y oeste el monto será de 4.500. Son tres jornadas, disculpa Gustavo, son tres jornadas. El sábado Kimsa Nacional, el domingo Nacional San Pablo y el lunes, perdón, vamos de nuevo. El sábado Kimsa San Pablo. Kimsa San Pablo. El domingo San Pablo Nacional y el lunes Kimsa Nacional. Ahora sí. Muy bien. Todos los partidos a las 20.40. 20.40, exactamente. Un poquito más temprano que de costumbre, pero obviamente son transmisiones internacionales. Me gusta su saco, vino por la invitada porque quiere estar elegante. Hay que estar de gala, sí, tal cual. ¿Por qué tan elegante, Raulí? ¿A quién tenemos en el próximo bloque? Porque vamos a tener a ella. Señoras y señores, nosotros hacemos una pausa breve y en instantes invitada de lujo.